Casi 3.000 euros es el dinero recaudado con la Lotería Solidaria de Fundación Osasuna y Navarra Televisión. Esta mañana se ha hecho entrega del cheque con el importe, gracias al cual se continuará apoyando el proyecto social que el Club Rojillo mantiene en Nicaragua, el más longevo de los que trabaja Fundación Osasuna. Entonces, este es un proyecto muy bonito que ya lleva, como tú dices, un montón de años. Y bueno, con esto estamos consiguiendo que la obra social de Nicaragua, con su comedor, su escuela-taller y su centro de música, pues vayan poco a poco ellos labrándose su porvenir.